Prometo que será toda una experiencia. Vamos a verla. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo te va? Tengo algo especial. Así que no podemos contar la vida en unos minutos. Vengo con un objetivo muy especial. Vengo a ponerlos a prueba. Hay gente que ha logrado afiatarse, que tienen excelentes relaciones. Y hay otras que lamentablemente no. Quiero ver si existe alguna posibilidad de hacer de estos opuestos un ejercicio complementario. Que entre los opuestos encontremos un punto de encuentro. Como el que vimos, por ejemplo, entre Oriana y Gala. Que hace algunos días atrás era un imaginario imposible creer que estas dos señoritas podían congeniar o poder encontrarse en un punto. Y voy a ir llamando a duplas. Me voy a ir de este lugar. Los voy a esperar en otro rincón de la casona. Voy a invitar a Gala y Ray a continuación. Muy bien, yo los espero abajo. Nos vemos en unos segundos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente, por favor. Gala, Ray. Esta es una invitación a que ustedes se establezcan ciertas preguntas que tal vez nunca se las hicieron. Y si es que no encuentran esas preguntas, en los sobres hay preguntas que pueden ir de uno al otro para poder ayudarlos en esta conversación. ¿Cómo quieren partir? Yo creo que es una buena idea partir por el sobre que nos dé la iniciativa, porque igual es un poco raro. ¿Comenzamos desde el sobre tuyo, Gala? Vale. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cosas cambiarías de lo que vivimos? Siento que todo lo que vivimos fue lo que tuvo que pasar. De repente agarrarnos un poco las discusiones que tuvimos y que te hicieron sentir a ti un poco mal. Creo que tenía que pasar todas esas discusiones para entender un poco también realmente conocernos. Tenemos límites distintos, hacemos como... Jugamos de manera distinta nomás. Pero me costó llegar a entender eso, creo que para los dos. Pero a día de hoy lo entiendo, entiendo cómo eres tú y creo que tú también entiendes cómo soy yo. Pero eso del juego, yo siento que no va. Por eso mismo siempre cuando conversábamos te decía que era sin enamorarse. Pero tú tienes una forma de actuar un poco ambigua. Tú dices eso, pero después estás todo el rato pegoteado y quieres dormir y quieres beso y quieres cariño y se generan lazos de cariño. Como que tú no quieres decir que quieres algo serio, pero tú esperas que las personas sí estén pa' ti. Siento que es un poco eso, como que tú no quieres estar pa' las personas, pero que las personas estén pa' ti. Si yo hablé contigo eso, si yo hablé eso contigo y tú lo aceptaste. Y ahí se genera la confusión. Tú lo aceptaste. O sea, no encuentro que está bien asumir lo que uno hace y no culpar a una persona por su reacción. Por eso estoy diciendo que no creo que sea ni tu culpa ni mi culpa, simplemente somos distintos. Perdón, pero me trato de poner en la piel de ambos y siento que es súper comprensible lo que a ambos les pasa. Claro. ¿Te parece, Ray, que recojamos una de las preguntas que tenemos ahí también? ¿Podemos decir que somos ex? No. A ver. Es una buena pregunta. Ex dentro de... Bueno, ¿podemos decir que sí tuvimos una historia acá adentro? Como pareja no, porque yo siempre dije a las personas realmente se las conoce afuera. Mira, si te digo algo, yo creo que afuera no hubiéramos tenido los problemas que tuvimos acá porque la hubiéramos pasado rico, hubiéramos tenido momentos entretenidos, después tú pa' tu casa, yo pa' la mía, yo no veo lo que haces tú, tú no ves lo que hago yo. El tema es que aquí, 24 horas del día, viendo lo que el otro hace, se generan esas situaciones que son, para mí, son muy incómodas. Sí, o sea, te podría decir que cuando entró el Chris o cuando entró el Fabio y tú tuviste tu actitud, no, no me puse celoso, me puse celoso, pero tú también fuiste tú, hiciste tus cosas y empezaste a moverte por tu manera. Celosín. No, si no te es celoso. Reconócelo, porque yo reconozco que a mí me molestaban cosas y tú te has dicho que no, pero me lo sacas en cara todo el tiempo, porque me lo estás sacando en cara. Es un poquito celoso. Se inventa que no. Se da la impresión porque no. y me sacan cara cosas. En esta me voy a poner un poquito al lado de Gala. Ya está. Estamos comenzando a despedir esta historia. Hoy conversamos como amigos y eso ya es muy bueno. Entiendo que como ex no se van a tratar, pero sí me gustaría saber, ¿qué cree cada uno de ustedes que va a pasar un tiempo, pongamos, tres, cuatro, cinco años, ¿cómo crees que vas a recordar a Gala? de una muy bonita manera. O sea, ella fue uno de esos pilares fundamentales. En mi estadía, en tanto lo que era el cariño, en conversar, me ayudó mucho. Estuvo ahí en situaciones que realmente lo necesité y fue súper bonito. para ti, Gala. Una linda, loca aventura de encierro. Inolvidable. Ya he aprendido mucho de él y también he aprendido a conocerme a mí misma también a través de él. Solo tengo cosas lindas para él. Le decía lo mejor, creo que tienes mucho potencial. Es una linda persona y yo creo que te va a ir muy bien en la vida. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por esta conversación, por la confianza y por darse el tiempo de volver a conversar acerca de ustedes mismos. Gracias. Se pasaron. Muchas gracias, Gala. Muchas gracias, Ray. Vamos a invitar a continuación a Oriana y Fallon para esta conversación alrededor del fuego. Entendieron de qué se trata, ¿no? Sí. Ok. Es muy simple. Tiene que ver con las conversaciones posibles. Más allá de los momentos complejos que han pasado, si hay algo que les gustaría aclarar, despejar. Si no existen esas preguntas, ahí están estos sobres donde tenemos algunas alternativas. Voy a empezar por... ¿Hay algo de mí que te agrade? Hay muchas cosas que me agradan de Oriana. Tiene un muy buen sentido del humor y creo que debería explotar mucho más eso porque igual me río contigo, ¿cachai? Porque me gusta además que la gente se ría, que lo pase bien, que se vea feliz. Y eso me gusta de ti. Me hubiera gustado también que disfrutaras más de las actividades. Eso me cuesta un poquito más, pero te voy a decir una cosa. Soy bastante vergonzosa, aunque parezca que no. Sí, sí. En los meses nos hemos dicho muchas cosas y quizás algunas de esas palabras pueden haberte dolido. ¿Hay alguna de ellas que te haya afectado más que otra? ¿Sabes qué cosa? Y yo también ahí luego reaccioné mal. O sea, yo también hago mi mea culpa, ¿sabes? Cuando me dijiste que parecía que no hubiese tenido infancia, como si me hubiesen abandonado mis padres. Mis padres, claro que se separaron, pero no tuve un abandono. Me sentí como que dije, pero... Sí, pero en base a eso como que no fui como a eso, sino que fue algo más superficial. Vale, ahora te voy a decir una cosa, que acabas de decir una frase, pero te lo juro, tal cual, yo me quedaba en lo superficial. En vez de intentar observar un poco, analizar y entender qué hay más allá de esa persona. Bueno, igual yo voy a decir que igual a mí me dolieron muchas cosas de las que dijiste tú también. También entiendo que estamos en una calentura, un conflicto y uno a veces puede decir cosas que salen de la boca sin pensarlo y lo entiendo así. Por eso hacía... Tampoco lo tomé tan personal porque yo considero que no soy de esa manera. El mea culpa, yo también lo hago porque yo no soy perfecta ni mucho menos. Si eso te dolió, yo te pido disculpas. Pero bueno... Disculpame tú también. ¡Tregua! ¡Tregua! ¡Ella sí lo ha entendido! Esto claramente es histórico, hay que decirlo, ¿no? Esta tregua es la que se han formulado. Quiero agradecerles el tiempo, la disposición y por sobre todas las cosas la confianza de ambas. Muy amables, señoritas. Muchas gracias. Vamos a invitar a continuación a Pangal y Luis. Es un día difícil este porque efectivamente ha sido un día en el que no se han encontrado. Ustedes, muy por el contrario, pareciera que se han distanciado más. Pero la intención de esta conversación es encontrarse en las distancias, en las diferencias, en el némesis, ¿no? buscar algo que a ti te gustaría genuinamente saber de Pangal para poder, por ejemplo, leerlo, entenderlo, saber quién es mismo acaso para Pangal contigo. A mí no me interesa nada, Sergio. Ahí está bien lo que él dijo. A él no le interesa nada de los demás. A él solamente le interesa contar sus historias. De ti. ¿Viste cuando vos sos niño? A mí pasaba mucho que competías. ¿Compraste un jamón? No, yo tengo un jamón guardado en mi casa. No, ¿hiciste esto? No, yo ya lo hice en el desierto de no sé dónde. Entonces, es muy difícil hablar con una persona que hizo todo lo mejor. Porque eres tan sapo y llorón. ¿Y vos también sos bastante llorón? Responde. ¿Sos bastante llorón? Porque eres tan sapo y llorón y cobalón. ¿Y vos no sos sapo? Entonces, no vengás, no vengás. Más que yo. ¿Y sabes por qué te digo, Sergio? No sabí. ¿No ves que si crees superior? Él no sabe perder. A vos sí. Sergio. A vos sí. Él tiene que ganar. Lo demás no. Y por eso, ahí se llena de ego. Él no puede dormir si pierde. Cuando pierdo bien, reconozco, reconozco súper bien. ¿Cómo puede hablar con una persona que solamente está alimentada de ego? Y de ganancia. Si vos, dale, no tenés. Le doy la mano y digo perdís bien. Agua la cinta de capitán te saca el sueño a mí. No, cuando no fui más capitán me fui y me quedé un no recluso y mirá cómo estoy, Sergio, tomando un vinito y feliz. A él le llega a sacar la cinta de capitán y se va llorando. ¿Cómo voy llorando, Luis? Yo tengo lo freco. Se va llorando. Ahí está la diferencia entre... Salud, pangalito. Salud. ¿Qué pasa cuando le dicen pangalito? ¿Él es perfecto, Sergio? No, no soy perfecto. Con eso no se puede hacer nada. Mira, tengo los dientes cerrados. Al ver que ahí se entierra solo. Hablando se entierra. Una se camarría que la otra. Se entierra solo. Estoy todo cagado. No soy Luis Mateucci, perro. ¿Por qué? ¿Por qué? A mucha gente no me soporta. ¿Y a vos? A mí, yo creo que también. Yo no tengo mi... También, pero no me ataquí yo le estoy respondiendo. Yo no tengo que caer bien a nadie. Yo soy como soy. También miento. Me parece que no vamos a llegar a puerto No, no, no vamos a llegar. Les agradezco la intención. A intentarlo. Muchas gracias, Luis. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Pangal. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar dentro de poco. Muy amables.